Su apellida Villa Nueva y radica en Monterrey De profesión licenciada y valiente en la mujer Error de los tribunales, le apodan Arraquenel Que defiende puro narco, así le dejé al juez Que sumas muy millonarias, tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromiso con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad No vengo a defender monja, grisa, cristal en mi cura Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar Con parte de ese dinero llevo comida al penal Es una madre soltera y la niña es su querer Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés Por la maldad de los hombres, se ensaña con la mujer Ya son muchos atentados y Dios lo deja vivir La maldición del culpable, tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida a quien le toca morir No, 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 no lo que es mucho